Yo no ocupo el antipas, mi rostro mostró sin miedo, además visto en mi voz y también visto de negro. Tiene una rosa de espada, una super yo prefiero. Me conocen como el zorro, pero no el de la historieta, pues en vez de usar mi caballo, la interés mi camioneta. En lo que sí me parezca, el querido no me inquieta. Con los sueños cansadores, muy seguido me amanezco. Y en Cuyatán, Sinaloa, está la gente que aprecio. Quien se quiera conocer, mi mano yo les ofrezco. Continuamos rápidamente, pues, con este brazo. Oposición de los viejos, nos quedan aquí, nos quedan aquí, nos quedan aquí, nos quedan aquí. Esto que dice más o menos, de Guarache y Soño. Guarache de tierras piqueques, de un sombrero panameño, en el hilo con bule de agua. Y en Cuyatán, Sinaloa, está la gente que aprecio, de un sombrero panameño, en el hilo con bule de agua. Y en Cuyatán, Sinaloa, está la gente que aprecio, de un sombrero panameño, en el hilo con bule de agua. Y en Cuyatán, Sinaloa, está la gente que aprecio, de un sombrero panameño, en el hilo con bule de agua. Y en Cuyatán, Sinaloa, está la gente que aprecio, de un sombrero panameño, en el hilo con bule de agua. Y en Cuyatán, Sinaloa, está la gente que aprecio, de un sombrero panameño. Y en Cuyatán, Sinaloa, está la gente que aprecio, de un sombrero panameño, en el hilo con bule de agua. Y en Cuyatán, Sinaloa, está la gente que aprecio, de un sombrero panameño, en el hilo con bule de agua. Y en Cuyatán, Sinaloa, está la gente que aprecio, de un sombrero panameño, en el hilo con bule de agua. Y en Cuyatán, Sinaloa, está la gente que aprecio, de un sombrero panameño.